El tiempo es un concepto y nos sirve para ubicarnos y medir eventos que suceden y se repiten respecto a nosotros aquí en la Tierra, que somos el observador. Por ello es que entendemos el tiempo como un pulso o una onda senoidal, pero circular. Todo es onda, como explica el maestro Santos Bonacci. Dicha onda tiene una frecuencia cada cuanto se repite el evento, ocupa una amplitud o espacio por donde se desplaza esa onda y tiene una línea media o ecualizador. Así es que, para medir el llamado tiempo necesitamos de un objeto o cuerpo cuyo movimiento se repita siempre y mediante el cual haremos una medición de su frecuencia de repetición. Podemos escoger para ello al Sol o a la Luna y establecer la duración de su onda o movimiento total llamado analema, como ya explicamos. En el caso del Sol, su analema o ciclo de ascenso y descenso se completa en 365 días, que sería su frecuencia. El espacio o amplitud que ocupa ese movimiento del Sol sería de trópico de Cáncer a trópico de Capricornio y su línea media de ecualización sería el ecuador terrestre. En el caso de la Luna, su analema o ciclo de ascenso y descenso se completa en 29,5 días en relación al Sol, visto por el observador aquí en la Tierra. Es el llamado ciclo sinódico. Pero también podemos medir después la posición del Sol y la Luna respecto a las estrellas que vemos más allá de los mismos, es decir, podemos medir un reloj dentro de otro reloj mayor y más lejano, como es el firmamento. Para ello necesitamos establecer un punto o día exacto de medición y asegurarnos que sea siempre el mismo y se repita. El analema solar nos brinda cada año cuatro de estos marcadores o días, que siempre se repiten y nos sirven para realizar estas mediciones respecto al reloj mayor que suponen las estrellas. Los dos solsticios y los dos equinoccios. Recordar que solsticio proviene del latín sistere, que significa quieto, a mayor y menor altura, y equinoccio significa equidad o igualdad, misma duración del día que la noche. Es por ello que las quinielas de fútbol, por ejemplo, se marcan con una X el signo del empate. Todas las antiguas culturas que han existido en la Tierra desde las más remotas nos dejaron plasmados estos mismos marcadores, solsticios y equinoccios, en todas sus faraónicas y gigantescas construcciones realizadas en piedra, ya fueran cuevas, dólmenes, menires, cromlets, pirámides, etc. Ya explicamos en vídeos anteriores cómo entendemos la precesión de los equinoccios en una tierra plana, estacionaria y circular, a través del retraso diario del sol de cuatro minutos respecto a las estrellas durante 360 días, restando cinco días al año sin retraso, llamados apagómenos en el Antiguo Egipto, o Huayep, por los mayas. De allí que cada 30 días el sol cambie de constelación zodiacal y así también se cambie de signo zodiacal en la astrología védica. En la astrología tropical también se cambia por el sol, pero usan signos imaginarios en el cielo a razón de la época del año, elaborando así un calendario de signos, tal y como explicamos también en un vídeo anterior. De esos cuatro minutos de retraso diario desde el sol, también se desprende el retraso de un grado del sol cada 72 años respecto al reloj mayor que supone el firmamento, y la sucesión de eras de 30 grados cada 2160 años, hasta completar el año platónico o círculo total de 360 grados en 25.920 años, ya explicado también en anteriores vídeos. El tiempo es cíclico, siempre lo ha sido y siempre lo será, por más que quieran hacernos creer que puede doblarse o encogerse con las teorías adoctrinadoras y relativistas del oficialismo teórico de esta agonizante era. El tiempo es de vital importancia para conocer en qué momento y lugar nos ubicamos respecto de la creación. Para ello tenemos al sol, a la luna y a las estrellas, que igual que Polaris nos orienta al norte, también ellos nos orientan en la gran rueda del tiempo. La luna, como explicamos también, nos sirve para medir el tiempo, ya que conformaría una de las muchas ruedas que componen el reloj total. Ya explicamos las fases de la luna, si bien nos faltó profundizar en algún otro dato, motivo por el cual hacemos hoy este vídeo. ¿Cuándo podemos ver la luna y a qué horas aproximadamente? Dijimos que el ciclo sinódico lunar es de 29,53 días, así que si lo dividimos en cuatro partes nos da que cada fase lunar dura 7,38 días. En el primer cuarto o fase creciente podemos ver la luna en el cielo aproximadamente 6 horas después de salir el sol, es decir, aparece alrededor de mediodía y alcanza su mayor altura durante la puesta de sol y su máximo brillo con la primera mitad de la noche. Claro que esto irá variando a medida que pasen los días hasta llegar al próximo cuarto que le sucede. En el segundo cuarto o fase de luna llena la vemos brillar cada día mostrando todo su brillo cuando se encuentra totalmente opuesta a 180 grados del sol, digamos en su máxima elongación respecto al sol. Recordar que los llamados planetas también alcanzan su mayor brillo cuando se encuentran en oposición máxima de elongación respecto del sol, explicado en el vídeo de movimientos retrogrados que hicimos. En el tercer cuarto o fase menguante podemos ver la luna en el cielo aproximadamente 6 horas antes de la salida del sol, más o menos visible desde medianoche y hasta el mediodía. Y en el cuarto cuarto o luna nueva ya no podemos ver la luna desde ningún lugar de la Tierra. Respecto a la forma que vemos la luna desde los distintos lugares del plano ya los explicamos en el anterior vídeo que hicimos. No queríamos dejar de nombrar también en todo este estudio el mecanismo de Anticitera datado de la época griega en la cual no es que pensaran que la Tierra era plana y estacionaria sino que lo sabían. Dicho mecanismo medía con total perfección todos los movimientos del sol, la luna y estrellas errantes llamados hoy planetas. En dicho mecanismo existían 27 ruedas o engranajes sincronizados y ajustados entre ellos y en muchos de los cuales encontramos que contenían un número de muescas que nos es muy familiar con todo lo expuesto en los vídeos sobre la luna. Uno de ellos por ejemplo contenía 235 muescas evidenciando que conocían el ciclo metónico del que ya hablamos. Otro contenía 223 muescas evidenciando que conocían perfectamente el ciclo de Saros del que también hablamos y con ello la constante repetición de eclipses en la rueda del tiempo. Y por seguir con el hilo de los eclipses, el ciclo de Saros de 223, concretamente con el lunar en este caso, el cual nos explican oficialmente que es producido por la sombra de la Tierra esférica proyectada en la luna, algo que a nuestro modo de entender no puede ser posible. Primero porque no podemos vivir en una superficie de una esfera y segundo porque aún así el sol no podría alinearse con la Tierra de forma tan perfecta que ésta proyecte su sombra sobre la luna, de forma también perfecta como nos dicen, como bolas de brillar en línea recta. No hay más que ver cómo fuerzan los dibujos en los cuales lo recrean, haciendo que las sombras describan el imposible ángulo que a ellos les conviene. Por no hablar de las decenas de veces en los últimos siglos en que se ha podido observar el fenómeno del Selenium, cuando aparecen el sol y la luna visibles a la vez sobre el horizonte durante un eclipse, no estando ni siquiera cerca de esa supuesta línea recta que formarían las tres esferas. Claro que siempre les queda achacarlo a que la luz se dobla y con ello los objetos que se encuentran debajo del plano horizontal, ayudados también de la mágica gravedad. Y lo hace de forma tan perfecta y nítida que esos objetos quedan rectos al nivel de nuestros ojos, sin distorsión, sin diferencias de nivel, sin curvas. Y todo ello así lo afirman con cálculos matemáticos, aún no existiendo ningún experimento en laboratorio que lo corrobore, a ninguna escala. Porque hacia adelante se pueden traer los objetos que quedan sobre el mismo plano, nunca los que quedan por debajo del mismo, en una supuesta curvatura. Oficialmente nos explican que los eclipses son causados por los llamados nodos, cuyo significado es punto de conexión o unión, como si hubiera algo que se cruzara realmente con el sol o la luna. Es curioso ver cómo también la astrología oficial, entre comillas oficial, se basa en los nodos y en el heliocentrismo para dar una explicación a lo que estudian, aun cuando tienen una carta astral delante que les muestra claramente una tierra estacionaria en el centro de todo y los orbes a su alrededor. Y además lo defienden y hasta te insultan cuando les planteas que la tierra es realmente el centro y estacionaria, cobrando mucho más sentido todo su estudio. Es increíble ver aquí la disonancia cognitiva que se les crea a los astrólogos. Es como cuando a maestros y practicantes de antiguos conocimientos, como puede ser el yoga, entre otros, les explicas todo esto y que concuerda con las antiguas escrituras que ellos siguen y veneran, pero ante la disonancia que se les genera, te acaban diciendo que si bien en las escrituras antiguas hay mucho conocimiento, la astronomía y la ciencia oficial moderna los han superado. En fin, oficialmente nos dicen que los nodos son producidos porque la órbita de la luna y la órbita de la tierra y el sol, llamada esta última, plano de la eclíptica, no se encuentran en el mismo plano, sino que la órbita de la luna está ligeramente inclinada, unos 5,9 grados, respecto de la órbita tierra-sol. Así que ambas órbitas solo coincidirán en dos puntos exactos, llamados nodos. Los nodos no permanecerán en una posición fija, ya que la órbita lunar va girando sobre sí misma, dando una vuelta completa cada 18,6 años, igual que los nodos alrededor de la tierra, aunque estos lo hacen en sentido contrario. Debido a ello, cuando los nodos de la órbita lunar se encuentran entre el sol y la luna, cortando el plano de la eclíptica, se producirán los eclipses. Está bien, solo que, como ya dijimos, se me hace imposible, primero porque la tierra se mueva, después que la tierra sea una esfera, y después que se alineen de forma perfecta. Además, los ángulos que describen siempre es a su conveniencia, así como que nos digan que el efecto del selenium es porque se curva la luz y los objetos que quedan debajo de la esfera, y además ayudados por la gradedad. ¿Y qué nos cuentan las antiguas culturas milenarias sobre los eclipses? Las culturas antiguas siempre han sabido predecir y calcular los eclipses, como por ejemplo evidencia el llamado Código de Dresden del origen maya, en el que se muestra una tablilla con todos ellos. También los babilonios y caldeos sabían predecir los eclipses con total precisión, tal y como expusimos anteriormente cuando hablamos del ciclo de Saros, de al menos 3.400 años de antigüedad. Todas las antiguas culturas nos han hablado de la existencia de orbes o planetas ocultos, que son quienes provocan los eclipses. En la cosmología védica, por ejemplo, de la cual hablaremos más en profundidad en un próximo vídeo, aportando detalladamente los textos, se deja bien claro, además de que vivimos en una tierra plana circular y estacionaria, que es Rahu, el causante de los eclipses. Rahu, junto con otros planetas, nos dicen que se encuentra por debajo del Sol y la Luna, y sigue una trayectoria parecida al resto de estrellas, pero dependiendo si su trayectoria es recta o curva, provoca los eclipses totales o parciales de Sol y Luna. Cuando Rahu perturba el Sol o a la Luna, se produce lo que la gente conoce con el nombre de Eclipse. También en la astrología védica llamada Jotish, esos llamados nodos actualmente eran Rahu y Ketu, como planetas que provocaban esos eclipses. Cabe mencionar aquí que en la Europa del siglo pasado se habían avistado en varias ocasiones planetas no clasificados pasando por delante del Sol, entre los cuales apodaron Vulcano a uno de ellos, y así consta en varias notas de prensa de la época. Justo cuando estaba en plena discusión científica el Perihelio de Mercurio, sosteniéndose que debía ser provocado por un orbe no identificado. No obstante, como también ya explicamos en otro vídeo, el amigo Alberto Einstein puso fin a la discusión científica cuando aplicó su fórmula matemática doblando así tiempo y espacio, y haciendo cuadrar con sus matemáticas dicho Perihelio de Mercurio. Los Vedas nos dicen también en sus textos milenarios que la Luna es más rápida que el Sol. Si bien esto lo entendemos desde la perspectiva de que la Luna transcurre con mayor rapidez que el Sol por las constelaciones del Zodíaco, pero precisamente por ser para nosotros la más lenta de todas al no aguantar el ritmo constante de las estrellas del firmamento, y caer así en la constelación que le viene por detrás en tan solo 2,27 días, o mejor, 2,28 según los cálculos aureos aplicados en el vídeo anterior, a razón de 13,13 grados de desplazamiento por día, mientras que el Sol recorre una constelación cada 30 días. Ya explicamos también en anteriores vídeos que entendemos la rueda del firmamento como una carrera, en la cual las estrellas del firmamento, el reloj mayor, serían las más rápidas y los orbes y planetas no le aguantan el ritmo a ese firmamento, por lo que acaban cayendo en la constelación que viene por detrás. Y mencionar también, antes de finalizar, que otras antiguas civilizaciones como la China, los sumerios, babilonios o hebreos han usado siempre calendarios basados en la luna, y también calendarios lunisolares, como es el caso de los judíos, que por cierto indican su primer mes, llamado Nisan, con la primera luna llena de primavera, claro. Nosotros, que seguimos un calendario solar en el que se marcan las fiestas más importantes coincidiendo con los ocho ejes de la rueda, imitando así por completo las antiguas fiestas paganas y del solis invictus, también combinamos en él las fiestas de adoración a la luna, como por ejemplo se evidencia con la semana santa y la pascua, que siempre caen en distinta fecha al depender por completo de la luna. Celebramos el domingo de pascua en conmemoración del domingo de resurrección de Jesucristo, lo que para nosotros significa el ascenso del sol Jesús, una vez cruza el ecuador. Por eso, la pascua se celebra el primer domingo de miurgo, después de la primera luna llena que ocurra, después del equinoccio de primavera, fecha que marca el paso del sol sobre el ecuador de la tierra. Los musulmanes también tienen muy presente a la luna, o al menos la tenían, ya que en la actualidad de la mayoría no deben ni mirarla, puesto que también tienen televisiones en sus casas, ni tampoco deben darle la importancia original que antiguamente tenía. Y es que la principal fiesta musulmana, el Ramadán, tiene que ver por completo también con la luna. Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, conocido porque los musulmanes practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. El nombre de Ramadán en árabe proviene de Ramada, que significa quemar o ardiente, y en este mes los pecados son perdonados como si los quemaran. El Ramadán es el único mes venerado cuyo nombre se menciona en el Corán. El Ramadán inicia con la aparición de la luna el último día del mes de Shabá, que es el octavo mes en el calendario lunar islámico. Según prescribió el profeta Mahoma, ayunad a su visión, es decir, al ver la luna, y romped a su visión y si se os oculta, concluid el mes de Ramadán contando 30 días. Además, fue en el mes de Ramadán cuando se hizo descender el Corán como una guía para la gente. Queremos añadir aquí que ayunar, junto con la limpieza profunda de todos los intestinos que hicimos hace ya cosa de un año más o menos, ha sido una de las mejores experiencias y toma de conciencia que hemos tenido con nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Qué importante es nutrirnos bien a todos los niveles, ya sea con alimentos, con escucharnos, con lo que decimos, con lo que vemos y sentimos. Y acabar con el Corán y destacar la mención especial o espacial que Wikipedia nos hace sobre posibles rezos de astronautas en el espacio. El Consejo Nacional Islámico, Fatwa, de Malasia, ha redactado la primera guía para musulmanes en el espacio. El documento de 18 páginas se titula Guía para el desarrollo de ritos islámicos en la ISS y detalla temas como la manera de vida de orar en un ambiente de ingravidez, cómo orientarse hacia la Meca desde la Estación Espacial Internacional. Impresionante. ¿Cómo determinar los tiempos de oración y temas sobre el ayuno? La guía se ha traducido al árabe, al inglés, al ruso y al francés. Sin comentarios. En cuanto a los días de la semana que nos han impuesto, destaca uno relacionado con la luna, claro, el lunes o Monday en inglés. También ocurre así con los seis días restantes de la semana, en honor al sol y a las cinco estrellas errantes que circunnavegan nuestra abóveda celeste en la Rueda del Tiempo. En inglés, no obstante, varía algo esta adoración a los antiguos dioses que la élite venera e introducen a los antiguos dioses nórdicos. Monday es la luna, como ya dijimos, pero Tuesday hace alusión al dios de la guerra germánico, Teiwath, que en inglés antiguo era Tui. Wednesday haría alusión a Otan, Odín. Thursday al dios Thor, el del rayo e hijo de Odín. Friday a Freya, la Venus griega. Saturday a Saturno y Sunday al sol. Y para finalizar con este compendio de tres vídeos sobre la luna, en los cuales hemos expuesto prácticamente todo lo que comprendemos acerca de ella, si bien nos hemos reservado alguna cosa, como la comprensión acerca de su iluminación para exponerlo más adelante, ya que requiere más estudio, tecnología y tiempo. Queríamos cerrar aquí con la historia o leyenda védica de la luna espejo. La historia cuenta que un sabio hindú llamado Ramanujacharian encontró unos milenarios textos védicos en el llamado Mahabharata, sobre el que profundizaremos mucho más en próximos vídeos. En dichos textos se describía que la Tierra se veía reflejada en la superficie de la luna, así que tomó un papel y un lápiz y empezó a dibujar a la liebre grande, a la liebre pequeña, las hojas de pipa, las divisiones, etc. Y lo hizo acorde a lo que decía el texto según las distintas fases de la luna, ya que una parte del texto dice que el mapa se va completando con las diferentes fases lunares. Nos cuenta la historia que este dibujo lo realizó antes del llamado descubrimiento de América, así que cuando empezaron a llegar a la India los primeros mapas cartográficos con América, Europa y Australia dibujados en ellos, hubo gran sorpresa al ver el gran parecido entre esos mapas cartográficos modernos y el resultado final del dibujo que plasmó Ramanujacharian. Sea como fuera, la forma del conejo en la luna fue entendida también por otras culturas, entre las que se encontraban, como no podía ser de otra manera, los mayas, que cuentan con su propia leyenda acerca de ellos. Aquí podemos ver a la diosa maya de la luna llamada Ixchel portando a un conejo en sus manos. Y es que tal vez de aquí venga aquella famosa y enigmática frase de sigue al conejo blanco, que popularizó a Alicia persiguiendo al conejo que le llevaría directa al país de las maravillas. Y por eso Neo no tuvo ninguna duda en Matrix de que era una señal a la que debía seguir de inmediato. Nosotros seguimos también estas pistas que la creación nos brinda cada día en el caminar eterno hacia la verdad. Un saludo enorme a todos y como siempre gracias por buscar también la verdad desde el corazón, porque la verdad sí se puede llegar, existe y tiene valor. Ríos y lagunas, océanos y mares, el agua no se curva, mando todo al carajo. Mis sentidos no vencen en el I, todo lo que gira hasta el río bajo dejen vivir en I, no. Rock sin roll, 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 rock sin roll. Todos en el plano, bailan esta canción. Si eres esférico, presta mucha atención. La nace sus mentiras, es leña nuestra pira, la llama que ilumina, espíritu guerrero, grita al salir. Mis sentidos no vencen en el I, todo lo que gira hasta el río, abajo dejen vivir. Sistema en decadencia, empacho de escapismo, satura ya las almas, espíritu guerrero, grita al salir. Mis sentidos no vencen en el I, todo lo que gira hasta el río, abajo dejen vivir. Hay un movimiento, viene y es eterno, su ritmo es un latido, mis pies en plano, siguen su swing. Mis sentidos no vencen en el I, todo lo que gira hasta el río, abajo dejen vivir. El ritmo va creciendo, despiertas ya los muertos, revive lo prohibido. Mis pies en plano, siguen su swing. Mis sentidos no vencen en el I, todo lo que gira hasta el río, abajo dejen vivir. Rock sin roll, 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 rock sin roll. Todos en el plano bailan esta canción, si eres fácil y hijo, presta mucha atención, rock sin roll, rock sin roll, rock sin roll, rock sin roll. Rock sin roll, rock sin roll, todos en el plano, bailan esta canción, si eres esférico, presta mucha atención.